El ministro de Relaciones Exteriores En este viaje el canciller presentó en la sede de la Organización de las Naciones Unidas la candidatura dominicana a ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2024-2026. La agenda incluyó además una reunión del ministro con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la que Álvarez se refirió a las preocupaciones dominicanas por el deterioro creciente de la situación interna de Haití y la escasa acción de la ONU para contribuir a una estabilización en el vecino país. Además, el funcionario sostuvo reuniones bilaterales con el embajador de Brasil en las Naciones Unidas, el representante permanente de la República Popular China, el consejero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, la embajada de México ante la ONU y los representantes permanente ante este organismo de la República de Ghana, Gabón y Kenia, quienes conforman los países africanos miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En esta agenda de trabajo, el canciller estuvo acompañado por el viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Sillier, la directora de Organismos Internacionales, María Fernanda Ortega, la directora de Derechos Humanos, Neira Paulino, el representante permanente de República Dominicana ante la ONU, José Blanco, y la embajadora alterna, Joan Sedano. En este viaje, el viceministro Sillier participó en una reunión del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que tuvo como tema crisis recurrentes y soluciones sostenibles, crear resiliencia y hacer frente al aumento de la inseguridad alimentaria y los desplazamientos. En este encuentro realizado en Nueva York, se planteó el caso particular de Haití, de Sudán del Sur y la región del Sahel. Asimismo, Sillier sostuvo reuniones bilaterales con miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de Irlanda, la India y Francia. Además, se reunió con el embajador Antonio Rodríguez, representante permanente de Haití ante la ONU, con quien conversó sobre la agenda común. En otra información, el viceministro de Política Exterior Bilateral, José Julio Gómez, sostuvo la primera reunión del Mecanismo Bilateral de Consultas con la viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Adriana Mira. La reunión se caracterizó por un diálogo sincero y constructivo, que sirvió para reafirmar los lazos de amistad y fraternidad que unen a ambos estados. Finalmente, el viceministro para las comunidades dominicanas en el exterior, Carlos de la Mota, encabezó en la provincia La Vega un donativo de becas de la plataforma 100% Online Aprendedor Digital, con las que se pretende seguir contribuyendo al desarrollo de los jóvenes dominicanos. La actividad contó con una charla motivacional para emprendedores a cargo de Edgar Hernández y José Rojas, fundadores de la Escuela Aprendedor Digital. No olvides que si quieres ampliar estas y otras informaciones, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales o consultar nuestro portal web www.mirex.gov.do